El gobierno de Montería toca las puertas del Ministerio de Hacienda para lograr el cierre financiero del proyecto de reubicación de las familias que resultaron damnificadas por el incendio de la invasión de Nuevo Milenio en 2021 y algunas de las familias de ranchos delinadas sentadas a orillas de este canal. La idea era que con recursos del gobierno anterior, el gobierno nacional, pudiéramos hacer esa reubicación en un lote que es del municipio que a través de la unidad de gestión de riesgo en su momento viabilizaron un proyecto pero desafortunadamente al final no se pudieron concretar esos recursos. La administración municipal ha dispuesto de un predio en el sector Paz del Norte donde se construirán las viviendas que no serán casas gratis sino subsidiadas a un costo módico para las familias reubicadas. El proyecto sigue en pie, estamos tocando las puertas en el gobierno nacional, en el Ministerio de Hacienda para que nos puedan gestionar esos recursos y hacer este gran proyecto que lo primero también es reubicar a las familias que se vieron afectadas por ese gran incendio a principios del año anterior. siguen estando en el censo y es una meta que podamos reubicarlos en este predio del municipio con recursos del gobierno nacional y habrá espacio también para reubicar algunas familias de ranchos delinadas. El funcionario del municipio indicó que Montería adelanta un inventario de terrenos en los que se podrían desarrollar proyectos de vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. Las cifras más conservadoras indican que en Montería aproximadamente 6.000 familias viven en zonas de alto riesgo o en asentamientos subnormales con un déficit cuantitativo de vivienda superior al 50.4%.